Las Candys están conquistando el mundo y están matando con el Candy Perreo Tiene cara de santo, es tremenda malcriada Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada Tiene cara de santo, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia Y cuando le ponen el Candy Perreo ¡Candy perreo, candy perreo, dale Candío! Las Candys están conquistando el mundo y están matando con el Candy perreo Azótala, dale tú lo que eso le gusta Azótala, dale tú lo que eso le gusta Azótala, dale tú lo que eso le gusta ¿Qué gusta vacilar con el Candy perreo? Con la fiesta Candy ya se va de pariseo Le gusta perrear con dos bellagos a la vez Y si la critican dicen que es primera vez Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella pide Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella quiere El complemento del género Virti Ortiz Para que quede claro que aquí somos Sérgio Calidad Éxito Mundial Sex, sex, es lo que ella quiere Virti Ortiz Sex, sex, es lo que ella quiere Complemento.com Sex, 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 es lo que ella quiere V presence 2004 ははija Gracias.